Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos riquísimos brownies de yogur griego que están decorados para este día de brujas, quedan riquísimos y están perfectos para hacerlos y disfrutarlos en familia, así que espero que les gusten. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. Precalienta el horno a 180 grados centígrados. En un tazón vamos a mezclar la harina con el cacao en polvo junto con la sal y el polvo para hornear. Mezcla bien y reserva esto por un momento. Ahora en otro tazón con una batidora eléctrica vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar morena y el azúcar granulada. Van a mezclar esto a velocidad media alta hasta que tengan una mezcla cremosa y granosa por aproximadamente unos dos minutos. Después de esto también le van a agregar la vainilla y también le van a agregar los huevos. Un huevo a la vez y mezclando cada huevo por lo menos 30 segundos antes de agregar el siguiente. Ya que el último huevo esté bien incorporado con el resto de los ingredientes, ahora también le van a agregar el yogur. Yo estoy utilizando una taza de yogur griego sabor vainilla pero pueden utilizar yogur natural o yogur bajo en grasa con o sin sabor. Van a batir nuevamente a velocidad media alta hasta que todo quede bien incorporado y pueden parar la batidora para bajar la mezcla de los lados del tazón cuantas veces sea necesario. Ya que todos los ingredientes líquidos estén bien incorporados vamos a agregar la harina en dos partes así que van a agregar la mitad de la harina. Van a batir lentamente hasta que haya quedado bien incorporada con el resto de los ingredientes. Después van a agregar el resto de la harina y van a seguir mezclando a velocidad baja hasta que todo quede bien incorporado. Recuerden no es necesario que la mezclen de más solamente quieren combinarla con el resto de los ingredientes sin mezclar de más. Ya que la harina esté bien incorporada con el resto de los ingredientes les va a quedar una mezcla bastante espesa así como la ven en el vídeo así está perfecta. Ahora a esta mezcla le vamos a agregar las chispas de chocolate y vamos a revolver muy bien hasta que todo quede bien incorporado. Después van a vaciar esto en el molde. Mi molde está alineado con un poquito de papel encerado y el papel encerado también está engrasado y enharinado. Como esta mezcla tiene bastante chocolate este paso es para evitar que el pastel se pegue al molde y sea más fácil desprenderlo. Entonces vamos a vaciar la mezcla del pastel sobre el molde. Asegúrense de extenderla bien en una capa uniforme y después lo vamos a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente unos 25 minutos o hasta que esté listo. Ya que el pastel esté listo lo van a dejar enfriar completamente antes de cortarlo y de decorarlo. Aquí tengo el pastel ya está completamente frío y para decorarlo estoy utilizando un poquito de chocolate derretido. Es un cuarto de taza de chocolate derretido y con este chocolate voy a untar toda la superficie del pastel y solamente estoy untando una capa de chocolate derretido sobre el pastel. Es una capa muy delgadita y no tiene que quedar perfecta porque lo vamos a seguir decorando un poquito más adelante. Después lo van a cortar en cuadros pequeños para hacer los brownies y los brownies pueden hacerlos del tamaño que ustedes prefieran. Yo lo estoy cortando en 24 piezas. Ya que estén cortados los van a reservar por un momento. Para decorarlos también estoy utilizando bombones y chocolate blanco. También estoy utilizando chispas de chocolate y también estoy utilizando granillo de chocolate. Vamos a derretir el chocolate blanco. Yo lo derretí en el microondas. Después vamos a cubrir algunos de los bombones con el chocolate blanco. Escurran un poquito los bombones para que no queden muy húmedos con el chocolate blanco y después van a ir colocando los bombones sobre los brownies justo en el centro. Van a repetir este paso al menos con la mitad de los brownies y los van a reservar un momento para que el chocolate empiece a ponerse un poquito más sólido y sea un poquito más fácil de decorarlos. Aquí me sobró un poquito de chocolate blanco. Ahora lo voy a pintar con colorante verde para que no todos los brownies tengan la misma decoración. Y pueden pintar el chocolate del color que ustedes quieran. Ahora también voy a cubrir algunos de los bombones con el chocolate verde. Con este voy a hacer unos frankie brownies y después los voy a colocar sobre los brownies. Los bombones verdes también los voy a decorar con un poquito de chocolate oscuro solamente en la parte de arriba lo que sería la cabecita. Le voy a agregar un poquito de chocolate derretido y después sobre el chocolate derretido le voy a agregar un poquito de granillo de chocolate. Este va a ser el cabello de nuestro frankie brownie. Después también los vamos a reservar un momento para que el chocolate se empiece a hacer un poquito más sólido. Ahora el resto de los brownies los voy a decorar como si fueran arañas. Para eso estoy utilizando más bombones y también estoy utilizando las gomitas de colores. Son unas viboritas de colores. También estoy utilizando granillo de chocolate y chispas de chocolate. Vamos a partir los bombones por la mitad y también vamos a partir las gomitas por la mitad o en tercios si están muy largas. Los bombones van a ser el cuerpo de la araña. Entonces vamos a partir el bombón por la mitad y después lo vamos a cubrir con chocolate oscuro. Y después vamos a poner el bombón cubierto de chocolate justo en el centro del brownie. Y después van a colocar las patitas de la araña a los costados del cuerpo. O sea a los costados del bombón cubierto de chocolate. Después sobre el bombón cubierto de chocolate le van a agregar un poquito de granillo de chocolate. Y los ojitos de la araña van a ser dos chispas de chocolate. Y las arañitas ya están listas. Ahora para terminar los brownies decorados con bombones blancos y verdes vamos a necesitar hacer unos ojitos. Para esos estoy utilizando bombones minis que corté por la mitad. Estos van a ser los ojitos de los monstruos. Sobre cada bomboncito voy a dibujar una X con un poquito de chocolate derretido. Y estoy utilizando un palillo de dientes para dibujar la X. Ya que tengan todos los ojitos listos van a decorar la carita de sus monstruos. Para pegar el ojito sobre el bombón solamente estoy utilizando un poquito más de chocolate derretido. También para el otro ojito estoy utilizando granillo de chocolate. Y también para la boca estoy utilizando granillo de chocolate. Y para alguno de los ojos también utilicé chispas de chocolate. Y también granillo de colores. Para los Frankie Brownies estoy utilizando lo que me sobró de las gomitas de colores que utilicé en las arañitas. Como pueden ver los ojitos son trocitos de gomitas de colores. También lo que son las orejitas son trocitos de gomitas de colores. Recuerden pueden decorar estos brownies como ustedes quieran. Pueden teñir el chocolate blanco de su color favorito. Y la decoración depende de ustedes. No tienen que quedar perfectos ni bonitos. Recuerden que son para una fiesta de Halloween. Así que solo diviértanse con la decoración. Sean creativas. El sabor es delicioso. Así que estoy segura de que a sus invitados les van a encantar. Así que espero que les guste. Buen provecho y feliz día de brujas. Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye.